buenos días buenas tardes y buenas noches para otros depende el lugar donde me estén viendo bienvenidos una vez más a mi canal de youtube en la cocina con mary en este canal como siempre les estaré compartiendo recetas para toda ocasión no olviden suscribirse compartir y dar clic en la campanita para que youtube les avise cada que suba una nueva receta en esta ocasión vamos a preparar un mojito para eso vamos a necesitar dos cucharadas de azúcar hielo hierbabuena en este caso voy a utilizar 10 hojitas de hierbabuena para este vaso para mí personal me gusta que me quede con buen sabor a hierbabuena un limón agua con gas y ron blanco así que vamos a la preparación cogemos el limón vamos a sacar sólo dos rodajas coloco las 10 hojas de hierbabuena y con esto es con el que yo más cero la pimienta los ajos por este lado entonces lo voy a hacer por este hay unos morteritos especiales que son metálicos para hacer estas preparaciones o de madera utilizan uno que como éste entonces vamos a a tinturar un poco de limón con la hierbabuena para que así la hierbabuena suelte un poco su sabor a mí me gusta también coger la hierbabuena algunas hojas y sacarles es el zumo por aparte para que me quede más concentrado el sabor sin que se me rompan mucho las hojas si si no quieren echarle dos cucharadas le echan cucharada y media no más o una cucharada aunque con las dos cucharadas queda perfecto y vamos a agregarle agua con gas y vamos a mezclar para que se mezcle bien el azúcar vamos a agregar mucho hielo vamos a agregarle agua con gas voy a hacer lo que les digo porque a mí me gusta con que me quede con buen sabor a hierbabuena entonces para que me coja mucho más sabor y me quede más concentrado el sabor a hierbabuena yo cojo unas hojitas les pongo un chorroncito de agüita con gas pero muy poquito y macero bien estas hojas así de esta manera me quede el sabor más concentrado vamos a colocarle un poco más de hielo yo le voy a echar a mi gusto como no lo quiero fuerte lo quiero solo con un toquecito de alcohol pero yo le voy a echar una cucharada y media no le voy a echar más si a ustedes no les gusta el alcohol hacen la preparación tal cual como la hice pero no le colocan alcohol espero que les haya gustado esta preparación que les he hecho el día de hoy para compartir en casa con amistades un aperitivo ahora vamos a probar a ver como nos quedó delicioso espero lo pongan en práctica y que sea de su agrado bendiciones para todos y díganme si les gustaría que les siga haciendo preparaciones como esta déjenme en sus comentarios y yo con mucho gusto voy a poner en práctica lo que me digan nos vemos en un próximo vídeo chaito chaito